En este momento nos encontramos en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. Es un velódromo, es la unión de dos líneas rectas que forman un óvalo de cemento. Estas son paralelas que le va a permitir, es un velódromo de 250 metros que le va a permitir al ciclista desplazarse en una forma, a través de una superficie en que va a encontrar unos peraltes de aproximadamente unos 45 grados. Su razón de ser es porque les permite a los ciclistas entrar en las curvas a una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora. Como sigue bien, el velódromo hay competencias importantes, hay especialidades como los 200 metros, las pruebas de los velocistas, existen los 500 metros con partida detenida, el kilómetro contrarreloj, existe también la velocidad por equipos. Es muy importante que el ciclista realice la actividad de pista, porque aprende mucho sobre las capacidades coordinativas, aprende a mejorar la reacción, aprende a mejorar lo que es el ritmo, la frecuencia del pedalero, el acoplamiento a través de los relevos que se hace a través de la persecución, la anticipación es muy importante, el equilibrio, el sentido de orientación. Anteriormente existían marcas sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, existían marcas en velódromos cubiertos, en velódromos descubiertos, en fin, todo esto se ha unificado. Entonces la U se ha unificado que es un velódromo cubierto, de pista de madera, todas esas características han permitido que vaya evolucionando este tipo de escenarios a través del tiempo. La tecnología ha evolucionado también, ha mejorado desde, yo lo cuento desde mi época aproximadamente, año 1980, nuestra época, todo lo que es la implementación, la vestimenta, comparado con el ciclista de anterior, lo actual con lo anterior, equivale más o menos a tres segundos por kilómetro. O sea, lo que es las ruedas electriculares, lo que es la cuarta posición sobre la bicicleta, lo que son las gafas, lo que es el casco, bota de agua, todo eso ha permitido que se mejoren los récords del mundo. Gracias.